Estando en la gran ciudad recordando viejos días Fácil me es recordar a un viejo que me decía Esas cosas de la vida que no son de universidad Con su mirada entristecida me decía Un día deberé triunfar Jamás te podré pagar viejo todo lo que hacías Para alejarme del mal y darme todo lo que quería Hasta la gente decía Oye me tienes un gran papá Y eso que ellos como yo no conocían Tu grandeza de verdad ¡Eso va! ¡Quién va, baby, canon! Ese viejo es mi papá Hoy recuerdo su caminar Ese viejo es mi papá Ahí lo quiero abrazar Ese viejo es mi papá Nunca conseguiré otro igual Ese viejo es mi papá Nadie te reemplazará Nunca te superará Mi héroe siempre serás Si estabas junto a mí Entonces siempre va al mar Solo por tenerte ahí No temía la oscuridad Lo que eres para mí Nadie lo entenderá Ese viejo es mi papá Hoy recuerdo su caminar Ese viejo es mi papá Ahí lo quiero abrazar Ese viejo es mi papá Nunca conseguiré otro igual Ese viejo es mi papá Nadie te reemplazará Oye, eres la inspiración Para amarte una canción No me alcanzan las palabras Pa' expresarte este amor Este amor no es caprichoso Ni tampoco es vanidad Es para un padre amoroso Que merece mucho más Óyeme papá Escucha la voz de tu hijo Quiero decirte que Te necesito Que no puedo vivir Si no estás conmigo Si no me escuchaste Lo repito Lo digo adicto Yo sé que tú Sientes lo mismo Siento la voz de tu hijo Gracias por ver el video.